Pero lo que sí que se puede decir es que no puede ser peor que fumar. Es bastante probable que sea mejor para vuestras ayudas. Podéis cambiar a este tipo de producto que si seguís fumando. Ahora mismo, bueno, este lo va a quitar. ¿Y ahora mismo el sistema se va a limpiar? Sí, porque si no, si abrimos esto, luego abriremos.